Hola a todos, hoy os traigo la review de otro palo selfie que me han enviado desde una tienda de Amazon. Me ha animado a hacer su análisis por dos razones principalmente. Es compatible con cámaras de acción e incorpora un pequeño botón bluetooth que no va integrado en el mango, por lo que vamos a poder meter en el agua el palo. Su precio es de unos 19€. Si después de ver el video, si interesa su compra, en la descripción os dejo el enlace. El palo es de muy buena calidad, está construido en aluminio y el mango es muy agradable al tacto ya que está forrado de un plástico gomoso. Retraído el palo mide unos 22cm y estirado totalmente tiene un tamaño de unos 92cm. Vamos a ver con que nos viene el paquete. Nos trae una caja blanca bastante bien presentada. En su interior, en primer lugar, nos topamos con unas breves instrucciones que se encuentran en español. Tenemos una pila de botón para el mando bluetooth, el palo propiamente dicho, el soporte para móviles, otro soporte para cámaras de acción, el botón bluetooth con un soporte en forma de anillo y una bolsa para guardarlo todo. Como ya os he comentado, el mando bluetooth lleva una pila de botón para funcionar. Te va a durar cientos de disparos. Por un lado, es una ventaja poder comprar una pila y cambiarla cuando nos quedemos sin ella en cualquier lugar. Y por otro, puede ser una desventaja el tener que andar comprando pilas y gastando dinero. A mí, personalmente, me gusta más que lleven batería recargable por USB. Gracias al soporte en forma de anillo para colocar el mando, podemos acoplarlo fácilmente al mango del palo para que no se nos pierda. Vincular el mando a nuestro teléfono móvil es francamente sencillo. Solamente pulsamos el botón durante unos segundos hasta que se ponga su led de color rojo parpadeante. Luego nos vamos a los ajustes bluetooth de nuestro smartphone. Allí buscamos este nuevo dispositivo y nos emparejamos con él. Y ahora ya podemos disparar fotos dando al botón. El mando es compatible con la mayoría de smartphones del mercado que incorporan bluetooth. Por ejemplo, móviles con Android o iOS. Lo que no es compatible es con las cámaras de acción. Aunque la cámara tenga bluetooth como puede ser la GoPro o la Xiaomi Yi, no os va a funcionar el mando. La cabeza del palo tiene un tornillo de rosca universal de un cuarto de pulgada que se puede mover fácilmente hacia cualquier dirección. En este tornillo podemos colocar el accesorio para cámaras tipo GoPro o SJCAM que nos viene y poner allí nuestra cámara de acción. Por supuesto, también podemos colocar el soporte que nos trae para móviles. Este soporte tiene dos posiciones, para colocar el móvil en horizontal o vertical. Y soporta móviles bastante grandes. Por ejemplo, yo he puesto un Note 4 de 5,7 pulgadas. Este aparato está compuesto de seis secciones que se pueden bloquear o desbloquear girando el palo. Así podemos tener diferentes tamaños acordes a la situación que necesitemos. Además, en su parte inferior incorpora una pequeña correa para la muñeca para evitar que este palo se nos caiga. En líneas generales, el palo me ha gustado porque se puede utilizar para colocar una cámara de acción y grabar de una manera más estable. Y podemos también hacernos los famosos selfies con nuestro smartphone. Además, debido a que su Bluetooth es extraíble, podemos meter el palo en el agua. Lo que menos me ha gustado es que el mando lleva pila de botón en vez de una batería recargable por USB. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal.